Largaron el premio Lord Marty Sale a hacer la delantera abierta el 9 Linda Salvaje saca ventaja sobre el 1 de Star Orpen En la tercera ubicación lo hace el 3 de Gatisback Cuarta colocación se arrima el 13 Joy Manzana Descontado de los primeros metros en la punta Está el 9 Linda Salvaje con ventaja sobre el 13 Joy Manzana que va a ir en busca de la puntera Ya pasa a comandar entre ambas lo hace el 3 de Gatisback En la cuarta ubicación junto a los palos corre el 1 de Star Orpen En quinta colocación lo hace el 7 God Dorian Por el adentro de la pista el 5 La Santificada Parte final del codo abierta en la punta el 13 Joy Manzana Pequeña ventaja sobre el 3 de Gatisback Recta final de la tercera 400 metros Valdico Dominó la carrera a mitad de cancha El 13 Joy Manzana saca ventaja sobre el 3 de Gatisback Viene fuerte el 7 God Dorian se lanza más adentro El 5 La Santificada descuentan ya Los últimos 200 metros Valdico pasa a comandar la carrera El 7 God Dorian saca ventaja sobre el 13 Joy Manzana Por dentro lo hace el 5 La Santificada 50 metros finales se impone el 7 God Dorian Clara ventaja sobre el 1 de Star Orpen que va al segundo lugar Tercera el 5 La Santificada Cuarta el 3 de Gatisback ¡Y cruzaron el Dicó!